¿Sabías que existe un modelo de negocio que resiste todas las crisis? Y si vos estás buscando emprender, si te acaban de echar de tu trabajo y no sabes qué hacer y no conseguís trabajo, si te da miedo emprender solo, sola, quiero contarte que las franquicias, sí, este es el modelo de negocio que resiste todas las crisis. Y ahora te voy a contar 5 claves de por qué el modelo de negocio de franquicias es un modelo exitoso. Te vas a sumar a una marca que tiene un producto consolidado, un modelo de negocio probado, vos sabés lo que es salir a la calle, abrir un negocio y empezar a ver si el producto funciona o no funciona, eso es muy importante porque reduce muchísimo el tiempo de experimentación. Empezar a vender un producto, uno ya sabe que se vende, es maravilloso. Seguridad, las franquicias, si bien no son un negocio infalible, porque es un negocio y te puede ir mal, es mucho más seguro abrir una franquicia que te vaya bien que abriendo solo. ¿Por qué? Lo que te dije antes, no tenés experiencia comercial, no tenés experiencia en comunicación, tenés poco tiempo, no sé la cantidad de decisiones que tenés que tomar todos los días cuando emprendés solo. La franquicia ya tomó todas las decisiones por vos, ya se equivocó, ya fracasó, ya le fue mal y lo que está saliendo a la calle es un negocio probado y vos te subís ese negocio probado. Por tanto, es mucho más seguro y como siempre digo, el secreto de una franquicia va a depender de vos, del esfuerzo y la conciencia con la que trabajes todos los días. Otro punto importante, ¿sabes lo que es subirte una marca conocida? ¿Vos sabés lo que es crear una marca, instalarla? Llega un montón de tiempo y muchas marcas nunca lo logran. Vos cuando abrís el negocio y ponés el cartel, la gente ya te conoce, ya sabe quién sos, conoce tu producto, le gusta tu producto, abre la puerta y te compra, no tenés que instalar nada, eso también vale un montón. Y el gran secreto de las franquicias es que tome la decisión correcta. ¿Cuál es esa decisión? Que elijas la mejor franquicia para vos, que se adecue a tus gustos, que vos puedas descubrir cuál es tu pasión, si te gusta trabajar los fines de semana, si te gusta la indumentaria, si te gusta la gastronomía. Vos tenés que encontrar un negocio que te apasione y encontrar la mejor franquicia para vos. ¿Y cómo lo lográs eso? ¿Cómo descubrir? ¿Qué es lo que tenés que saber? Todo eso te lo cuento en Reinventate con Franquicias, donde te doy los tips para que te conviertas en un detective de franquicias y puedas identificar entre las más de mil marcas que hay en Argentina y si estás en América Latina hay como 10.000, cuál es la mejor marca para vos. El libro lo editamos junto a la Guía Argentina de Franquicias y lo editamos para que vos puedas tener la mejor información simple, clara y concreta para que tomes la decisión que va a llevar, por supuesto, a transformar tu vida. Descargate gratis ahora mi nuevo libro y empieza a dar los primeros pasos para emprender con una marca consolidada. Soy Gonzalo Talbert. Hasta la próxima.